A audio, video, video, de la imagen, The Q Productions México, The Q Productions México, México, bienvenidos. Hoy estás a punto de escuchar a un DJ con experiencia, experiencia que se ha hecho a base de mucho esfuerzo, a base de mucho esfuerzo. Se ha posicionado hasta el día de hoy como uno de los DJs más reconocidos, que lo ha llevado a grandes escenarios, pero como siempre, con los pies en la tierra, con los pies en la tierra. Seleccionando la calidad y el ritmo que lo caracteriza, tocando los géneros que a ti más te gusta bailar. Banda Yo no merezco ser segunda opción de nadie, de todo esto, aquí yo soy el responsable. Cumbia Este corazón nunca hizo tum tum Este corazón no se enamoró Merengue A caballito de palo, a caballito de palo Electrónica Y muchos más Sin más preámbulos, llega el momento de presentárselo, desde a paseo el gran de Guanajuato, DJ Gualo, DJ Gualo. DJ Gualo José Guadalupe Puga Espinosa Es DJ Gualo, DJ Gualo, la espera ha terminado, todos activen sus cinco sentidos. A partir de este momento, damos inicio. DJ Gualo, DJ Gualo, DJ Gualo, DJ Gualo, bienvenidos. DJ Gualo, DJ Gualo Audio Video 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 Animaxi Dekio Productions Mexico Dekio Productions Mexico Dekio 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 Gracias por ver el video